La infanta Cristina se será juzgada por el caso Noos. El juez Castro la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral. Se centra en el banquillo como presunta cooperadora por dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarín. El juez la acusa en contra de los argumentos de la defensa, de la fiscalía y de la abogacía del Estado porque considera que la acusación popular del sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del rey. El sindicato Manos Limpias pide para ella ocho años de cárcel. El juez Castro ha fijado para la infanta una fianza por responsabilidad pecunaria de 2,6 millones de euros. Para Urdangarín la fiscalía pide 19 años y medio de cárcel por utilizar presuntamente el Instituto Noos y otras entidades para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid. Se le acusa de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad contra hacienda pública y blanqueo de capitales. Al conocer la acusación, la Casa del Rey ha expresado el respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. En el caso Noos están acusadas 17 personas. Además de la infanta Cristina y su marido, la lista incluye, entre otros, al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, con su mujer, al expresidente balear, Jaume Matas, o a la que fue consejera delegada de la candidatura a Madrid 2016, Mercedes Kogen.